Me empiezo a cuestionar porque es que vuelvo al carnaval si es por necesidad o es de corazón Comienzo a sospechar que hay solamente una razón Es por irresponsabilidad Qué lindo volver al barrio pa' vernos Pasó un año y acatamos de nuevo Aunque fue en marzo que nos despedimos Hay que restarle marzo y febrero Y además fuimos a algún festival y otras cositas Con el nueve meses pa' redondear Pasó un tiempo prudencial El de un embarazo habitual En ese tiempo hay gente que genera vida Y los pateles su actuación Vivimos marcando el manaje, controlando la ansiedad Contando los días que faltan pa' vivir el carnaval Y de este gobierno de mierda Siempre en las horas pares Me encanta Carlos Gardel Y siempre en la cafe hour Se dene niñe a los pateles Acá está Una vez más Venimos hace mil años recalculando al carnaval Cuánto falta pa' febrero Cuántos minutos hay que agregar Ya contamos las ganadas Y las pérdidas son muchas más Los números van tomando la madrugada Quedan las canillas, la cerveza, los asados Cuántas van a la liguilla Cuando tenemos hablado la alarma Que te avisa que te quedan cuatro horas pa' laburo Damos de mal Que formamos un literal Hoy sobramos a acá Y igual ya vivimos Otro año más Con esta presentación Vuelven los pateles Libre de gluten Hay carnaval, hay carnaval, hay carnaval La cifra, los números controlan nuestra vida Se van metiendo aunque no le deja vida Por eso es que lo de manipular Esto es verdad, no se están controlando en realidad Dicen que el dato mata el relato Pero si entrevero el dato, para que se parezca el relato El relato te mata el dato al final Es ponerle a la verdad una careta Y volverla más confusa que esta cuarteta Así el gobierno y medios de comunicación Se ponen de acuerdo en cómo manejar la información Imagínate que yo venga y te diga Que voy a reducir la rebaja del IVA Después de todo en eso no miento Luego dije de una forma más bonita Que voy a meter un aumento Y que van a rebajar los combustibles Pero después de subir 20 pesos van y bajando Eres como el gobierno pide que desinformación Desinformación Así nos van dibujando el dato más escandaloso Y con la pobreza se hacen los tosos Acá se tiene un dato que te va a partir el bocho Durante este gobierno muchas personas salieron de la pobreza infantil Porque cumplieron 18 El incremento de asesinatos se explica de una forma muy concreta Todo se termina dando por un ajuste de cuentas El ajuste de la cuenta del ministerio del interior Que si no la cifra no la cierra Aplicando lo aprendido Todos los informativos Demotean las encuestas a su conveniente La trampita está al saber Qué preguntas hay que hacer Para que cuando respondas Te creerés Oiga Oiga usted Señor ¿Usted está de acuerdo Con jubilarse Con más años? Bueno vos sabés que no me informé mucho al respecto No sabría qué responderte la verdad Bueno es una reforma sumamente necesaria Que de no hacer se destruiría el país En cuestión de años ¿Qué digo años? ¡Meses! ¿Usted está de acuerdo con la reforma entonces? Bueno siendo tan así Supongo que sí Que estoy de acuerdo Bueno y una preguntita Que nada tiene que ver Con lo que venimos hablando ¿No es verdad? Pero ve esa caja que está ahí ¿Usted se animaría a tocarla? Sabiendo que de hacerlo O bien podría tener millones de dólares O bien podríamos explotar Ahora mismo En este instante Bueno como que no tengo nada que perder Así que la voy a tocar No Es una caja que da muchos problemas Pero nadie la quiere mover ¿De qué es ahí? ¿Dónde están? Ni siquiera Pandora se animó Incluso su caja era mejor Es muy peligrosa de tocar 450 millones de dólares Se tragó y no vuelven más Solo en un año Podés tocar la zapa Pero esta caja no está más No se toca la caja militar No se toca la caja Mucha gente se queja por delante de la arena Y esta caja no implica esa moneda Estoy hablando de una cifra que es anual Si será un problema realmente Que apenas animo tocaba el frente Algo en esa caja no puede eliminar Van a modificar el sistema previsional Como a los 70 te vas a jubilar Pero en esta caja todo sigue igual No se toca la caja militar No se toca la caja Se tocan las meriendas escolares No pidan más pan Se toca el presupuesto en la educación Pero pa' peor Se toca la salud incluso pandemia Y la mano no tienda Se tocan las noticias Se toca el senadizo Tu bolsillo Sube la inflación Se toca como un tic Siempre hay precios y su cerquillo Guapetón Se toca la ganancia como un chavicia Y no se toca a los amigos Quedarse con casa de Galicia No se toca la caja No se toca la caja No se toca la caja Militar Che Che, Vicky Che, Vicky ¿Qué? ¿Vos de verdad esperás que toquen la caja militar? Sí, claro Ay, bueno, no Pero lo que sí espero Es que haya algún día Un sistema de seguridad social Un poquito más equitativo Entre todas las cajas Digo, es una idea nomás Y bueno, y también ya que me preguntás Estaría bueno que la financiación Provenga de los sectores Económicamente más altos En pos de mejorar los ingresos De los sectores más vulnerables ¿No? La tiro nomás ¿De este gobierno? Sí, sí, de este gobierno Lo espero, sí Tomá Tomá un numerito Esperá por ahí sentada Tranquila Ah Y, pero ¿Ustedes qué esperan, Che? Bueno, yo espero que las murgas Dejen hablar un poquito Del tema de los milíconos ¿Verdad? Porque yo estoy un poquito cansado Yo estoy esperrando mi pasaporte Ese es en el cuarto piso Yo espero que las murgas No la aburran Con chistes de rusos Y pasaportes Yo espero que las murgas Canten bien Yo espero que las murgas Tengan linda puesta en escena Yo espero que este año Las murgas Estén un poquito más De construidas Nosotros En los últimos años Surgieron interrogantes Porque por suerte Las cosas ya no son como antes Y nuestro colectivo Se sintió interpelado Por los temas de género Instalado en todo lado Así que en la murga Hicimos una purga Porque antes en el coro Había una sola mujer Así que dijimos Que para este 2023 Vamos a sumar mujeres Y ahora agregamos tres Así que ahora la murga Dejó de ser burda Con esta especie de cuota Nos sacamos cartel Y cantan ellas horas Algo que hace hincapié Y que habla sobre género Al final de un cumple Y ahora ya Entendimos todo de diversidad Y en el grupo de WhatsApp Armamos otros debates Sobre dónde hay que colgar El baño del final Dijimos que da bien en la guitarra Y las mujeres hablan Les llevamos mate Porque la tarea doméstica Se comparte Y también nos aprendimos A algunas frases De la Judith Butler Que bravo es Que ustedes entiendan Nuestro papel Al fin hemos logrado Estar reconstruidos Sigan nuestros ejemplos Que son efectivos Y ya no nos cuelga El humor machista Homofóbico y fácil De los años 80 Subimos algún cambio A fin de cuentas Y ahora los asados Contamos a las mujeres Y a los veganos Una parrilla llena de verduras Está a las manos Transición a la tradición Y a un paisano Y ahora en la radio Escuchamos Futuro Y nos reímos Con Malena Pichón Dejamos la pornografía machista Y tenemos un par de compañeros En la lista Que practican amor Libre o folia amor Y tuvimos por objetivo Habrá inclusivo Por ahora usamos el todes El compasiles Pero todo cuesta Es difícil de aprender No escribimos ni este tema Inclusivo como usted puede ver Qué bueno es Entender bien cómo es el papel Que viene a ser bien Estar reconstruido La pena de no ser Y no haberlo sido Que quiere hacer Cuando no ser ¿Qué pasa, Diego? Perdón Tengo que decir algo que me tiene mal Perdón ¿En el teatro? Yo la verdad Yo en el último taller No presta atención A mí, perdón Yo no tengo ni idea Que en el ayude La verdad Yo tengo miedo De confesarlo Porque sí, le digo Que no conozco Hasta a Judith ¿Viste? Soy un machirulo ¿Por eso? Ey, tranquilo Tranquilo Y ustedes un poco de sororidad Con el compañero Por favor Escuchá que yo te voy a leer algo Que te va a servir Comprender el género Como una categoría histórica Es aceptar que el género Entendido como una forma cultural De configurar el cuerpo Está abierto a su continua reforma Y que la anatomía Y el sexo No existen Sin un marco cultural Judith Butler La que escribió Harry Potter No felicito Que bien se actúa Somos un ejemplo de burla Ale se pinta las uñas No queda bien el cerebro No felicito Que bien se actúa Somos un terrible colectivo Feminita Con cuatro mujeres Y encima Todos nos apretan las axilas Y casi nunca se despilan Y en el rapado de paleta No felicito Que bien la burla Parece que el mundo Siempre es el mismo Como que complota Al feminismo Mandé a mi hija Al babi fútbol Y se sintió de extraña Ella quiere hacer Danza contemporánea Yo pensé que no quería Hacer cosas de nena Pero me dijo Que eso de andar poniendo Género a los hobbies Era re cualquiera Me prendió fuego Un buzo Que me había comprado Busqué por todo lado Solo había rosado Le pido que se peine Que se le enredan Los rulos Me dice que eso de mandarla Es de machirulo Cuando le pido algo Le reprocho Me cita la falta Y resto 2018 Con la burla Una vez nos pusimos a ver Unos videos de TikTok Que hablaba una mujer Y aprendimos todo Lo que había que saber Nos felicito Que bien la burla Hicimos todos los deberes Armamos unos talleres Los publicamos en las redes Pa' que le den like A los papeles La verdad Somos unos craquelos Parios Estamurga En serio Seguro nos darán Algún premio Por tanta Igualdad de género Alguien que patrocine Carnaval Da el Pujo Zunca O el Zunca ¡Ah! El Zunca Claro Porque necesitamos De Construyendo Y claro Somos parte De la lucha feminista Caray ¿Y ellos pueden ser parte De la lucha feminista? No sé Eso respondan a ustedes Que pueden hablar de feminismo Ah Solo nosotras podemos hablar De feminismo ¿Y de racismo entonces Solo pueden hablar Las minorías raciales? Ah Está Entonces de pobreza Los pobres No De pobreza puede hablar Martín Lema ¡Bueh! ¡Ey! Ustedes feministas Miren que están habitando Y avalando Un espacio con lógicas Patriarcales ¿Eh? Porque entonces Habitar es avalar ¿Cómo hablar de feminismo Sin hablar de los espacios Que habitamos? ¿Y qué espacios habitamos? Y para empezar Un colectivo Que siempre fue conformado Por más hombres que mujeres Sí Un colectivo Íntegramente cis Un concurso Donde se fomenta La competencia Entre pares Y donde se puntúa El arte Hay quienes valen más Y quienes valen menos Pero entonces ¿Es una contradicción Acompañar la lucha feminista Y habitar este espacio? ¿Qué hay que hacer? ¿Irse de todos los espacios Que se contradigan Con lo que pensamos? ¿Irse de carnaval? ¿Irse del trabajo? ¿Irse de la familia? ¿Qué hay que hacer? Cuando uno no sabe bien De qué viene Que no sea solo en la pose Estar reconstruido De tomar tantos atajos Quedamos perdidos No felicito Que vieta ¡Hurra! 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 Siempre el tiempo se acaba Y todo termina Con una bajada Y aunque parezca lo mismo Que no pasa nada Vas a darse cuenta Que todo es diferente Que suena distinto De cada tablador Y que los números cierran Si por esto pagó Si por esto pagó Regresó 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 Cantando Regresó Y顆 termina con una bajada y aunque parezca lo mismo que no pasa nada vas a darse cuenta que todo es diferente que suena distinto en cada tablado y que los números cierran si por esto pago si por esto pago regreso regreso cantando siempre el tiempo se acaba y todo termina con una bajada